Hola, ¿cómo te va? Vamos a hablar acerca de uno de los problemas más frecuentes en los bebitos chiquititos, que son los cólicos. Primero tenemos que saber qué es un cólico. Un cólico es un dolor de origen abdominal que tiene un comienzo abrupto y una filanalización abrupta. En general tiene que ver con un aumento del movimiento intestinal, que puede ser por exceso de alimentación, puede ser por constipación, puede ser que un bebito estuvo llenando mucho y tragó mucho aire y eso le generó cólicos. El problema es que muchas veces se diagnostica cólico en un bebé que no tiene verdaderos cólicos abdominales. Se ha usado la palabra cólico como sinónimo de dolor, pero el cólico es algo. El cólico es un dolor abdominal, entonces no está bien utilizar el diagnóstico de cólico para cualquier llanto del recién nacido que no tiene una explicación. Por eso, hoy en día, para explicar ese llanto de los bebés, se usa el diagnóstico de llanto de origen desconocido. Es decir, cuando un bebito tiene un llanto problemático de origen desconocido, tenemos que saber por qué es. Y al empezar a estudiar el llanto problemático de origen desconocido, hemos visto que hay muchos bebés que tenían reflujo y eran diagnosticados como cólicos. Hay muchos bebés que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca y también eran diagnosticados como cólicos y necesitaban otro tratamiento. Hay bebitos que tienen mamás que luego del parto han tenido una depresión prolongada y son bebitos que lloran mucho más tiempo. Y eso, por supuesto, no es un cólico, no es un problema de origen abdominal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar un verdadero cólico. Muchas veces los médicos de urgencias usan cólico como sinónimo de llanto y no es así. El cólico es un dolor de origen abdominal que tiene una serie de causas. Dentro de las causas, la más frecuente es la sobrealimentación. Cuando yo controlo a los recién nacidos en el consultorio y veo cuánto están aumentando de peso, suelo ver que muchas veces están sobrealimentados, aumentan mucho más que el promedio, tienen la pancita más dura y más dolorosa. Entonces, en ese caso hay que espaciar un poquitito las mamadas. Un bebé que aumenta más que el máximo y está tomando cada hora y media, cada dos horas, algunas de esas mamadas le están provocando los cólicos. También puede ser que tenga constipación y el intestino lucha por sacarse de encima esa constipación y eso también genera dolores de origen cólico. Entonces, ¿cómo podemos tratar el verdadero cólico? Hay muchas maneras de mejorar los cólicos en un recién nacido. En primer lugar, le podemos hacer masajitos. Masajito yantala, masajito mimo, apretarle las piernitas con la panza, todo eso es válido. Hay un masaje que es el más efectivo para mejorar el dolor abdominal de los bebés, que es un masaje que es propulsivo, es decir, que debe hacer que el intestino se mueva. Lo que debemos mover es el intestino grueso, que es el famoso marco colónico, es lo que está por afuera del intestino. Entonces, desde abajo de la cadera del lado derecho, se debe ascender hacia abajo de las costillas del lado derecho, luego cruzar hacia el lado izquierdo y bajar por el lado izquierdo. Es decir, que debe ser un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj, con crema o aceite en las manos para que las manos resbalen y de esa manera vamos a hacer circular los cólicos para que el bebito los elimine. Muchas veces podemos ver cómo durante estos masajes, podemos ver cómo el bebito ya empieza a eliminar cólicos. Dentro de las medicinas alternativas para mejorar los cólicos, a mí me gusta mucho la reflexología. Ya hemos hecho un video consejo especial acerca de la reflexología. Tenemos que saber dónde está el intestino grueso localizado en los pies, cuáles son los puntos sensibles de los pies que estimulan el intestino grueso y estimular esos puntos sensibles. Yo les conté en ese video consejo especial de la reflexología que dentro de la planta de los pies nosotros tenemos puntos sensibles que están mostrando órganos. El intestino está en esta parte de acá. Entonces, como yo te dije que había que empezar del intestino del lado derecho, se comienza en el pie del lado derecho subiendo y cruzando. Se estimula varias veces la planta del pie de esta manera y luego en el pie izquierdo, que es donde está la última parte del colon, de la misma manera. Lo podés practicar vos, es absolutamente inocuo. Podés hablar con una reflexóloga, podés ver cómo le hace la reflexóloga y después repetirlo vos en tu casa. Con respecto a los medicamentos, existe un medicamento llamado simeticona. La simeticona tiene la capacidad de achicar los gases y de esa manera disminuye los cólicos. Actualmente hay un suplemento nutricional que también es muy efectivo para los cólicos y para los gases del recién nacido, que son los probióticos. Hay distintos probióticos de uso medicinal. Existe el que más demostración clínica efectiva tiene, que es el lactobacillus reuteri. Pero también existe la bifidobacteria, que es un componente normal del pecho materno. Ya sabemos que los bebés que se alimentan con pecho materno tienen mucho menos problemas digestivos que aquellos bebés alimentados con fórmula. Entonces, si por algún motivo tienes que alimentar a tu bebé con una fórmula, trata de que sea una fórmula con simbióticos, es decir, la unión de prebióticos más probióticos, que eso mejora el funcionamiento intestinal, disminuye la constipación y disminuye los cólicos. Tenés que saber que el pecho materno tiene probióticos y algunos de los probióticos presentes en la leche materna también son los que tienen toda la línea Nutribaby. Entonces, si tu bebito tiene muchos cólicos, le han tocado la panza, la tiene dolorosa, la tiene hinchadita, podés recurrir a estas cuatro maneras de mejorarle los cólicos. Masajitos, reflexología, simeticona, que vamos a hacer un videoconsejo especial hablando de la simeticona, cómo funciona y cómo debe darse, y los probióticos. Dentro de los probióticos, lactobacillus reuteri, que es el que tiene más eficacia clínica demostrada, y los bifidobacterium, que los podés dar a través de las fórmulas Nutribaby. ¡Gracias! ¡Gracias!